Antonio estaba de vacaciones y un día le llegó un mensaje al móvil, abrió el mensaje del móvil, era un mensaje de su amigo Paco, y lo leyó y era el siguiente mensaje. Antonio, tu perro se ha caído de un árbol y se ha matado. Este hombre cuando vio el mensaje, hombre, por favor, mi perro, mi móvil, Dios mío, de mi alma, por favor, llamó por teléfono a Paco. Paco, que me ha llegado el mensaje. Hombre, Antonio, ya te ha llegado, picha, no veas. Hombre, pero por favor, ¿por qué eres tan contundente en el mensaje? ¿Por qué no me ha preparado un poquito? Hombre, por favor, esto no se ha atendido, hombre, que me llegue esta noticia con lo que yo quería mi perro, que me llegue esta noticia tan brusca de que se ha caído de un árbol y se ha matado, hombre, por favor. Ay, Dios mío, de mi alma, yo qué sé, esto lo podría haber hecho con más delicadeza, hombre, por favor. Hombre, yo qué sé, Antonio, perdóname, yo he sido sincero, he sido honesto, ha pasado esto, he ido a contar, pero es que me lo podía haber dicho de otra manera para prepararme un poquito para noticia mala, para ponerme un poquito en situación y para ir un poquito asimilando la cosa. Me podría haber mandado un mensajito primero, me hubiera dicho, Antonio, tu perro se ha caído de un árbol y tiene una patita a lastimar. Hombre, ahí me hubiera preocupado, ¿no? Y luego, al siguiente día, pues me hubiera mandado tú un mensajito y me hubiera dicho, Antonio, que lo de la pata no era solo, que al final le han hecho un examen los veterinarios y por lo visto, pues tenía lesiones internas y se ha complicado un poquito y tu perro está grave. Entonces yo me hubiera hecho la situación, me lo hubiera visto venir a lo mejor y ya el tercer día, pues me hubiera dicho tú, Antonio, se acaba de cumplirse lo más negativo, vamos ya, y tu perro se ha puesto tan grave que al final ha fallecido. Y mira, pues por lo menos me lo hubiera ido viendo venir, hubiera asimilado esta noticia tan, tan chocante, este shock emocional ante lo que ha ocurrido, pues lo hubiera yo encajado de otra manera, hombre, pero no sea tan directo, hombre. Bueno, Antonio, perdona, hijo mío, lo siento mucho por lo de tu perro y nada, que no sabía yo esto de los tres mensajes, hombre, pero vamos, ya, ya lo tengo yo anotado, hombre. Venga, pues un abrazo, cojones, venga. Total, que siguió Antonio de vacaciones y a las dos semanas le llega otro mensaje al móvil, y lo abre y pone su amigo Paco otra vez y pone el mensaje. Antonio, tu abuela se ha caído de un árbol y tiene una pierna lastimada. No, 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 no.